Comunidad de Transparencia estamos haciendo la investigación independiente de la Fiscalía, independiente del Tribunal Departamental, del Consejo de la Magistratura, independiente nosotros la estamos llevando a cabo, Comunidad de Transparencia, lo que se está llevando a cabo es una investigación contra el Tribunal Nº 10, Tribunal de Sentencia 10. No, no tenemos, no podemos todavía tipificar el delito, nosotros vamos a investigar y vamos a identificar delitos, esa es nuestra función Comunidad de Transparencia. Entonces, una vez identificados los delitos penales, vamos a actuar como corresponda en derecho. La actuación con relación a la sentencia que han emitido, ya que han salido, como le dije, los audios, entonces tenemos que hacer una revisión en realidad de todo el proceso y este proceso, bueno, es bastante ampuloso, entonces estamos en eso, por eso también nos hemos constituido acá a la Ciudad de La Paz, para hacer un seguimiento de qué es lo que se está, también qué acciones se están llevando a cabo. ¿Cuántas llevan demoras en esto? En realidad nosotros nos volvemos hoy a Sucre, pero ya tenemos enviados los requerimientos tanto al Tribunal Departamental, al juzgado correspondiente, para que nos pasen la información y nosotros vamos a hacer un análisis.